Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias y actualidades a la medicina. Un estudio recién publicado este mes en una de las revistas más prestigiosas de medicina de todos los Estados Unidos, ha mostrado que los hombres que padecen de disfunción eréctil tienen mayores chances de tener un infarto que los hombres que no padecen esta condición. Y es que el sistema endotelial, o sea, el sistema de las arterias del cuerpo completo, está conectado. Los hombres lo dividen en diferentes partes, pero Dios hizo solamente un sistema de arterias. Y si una arteria tiene pobre circulación, también entonces las demás arterias, como las del corazón, pueden parecer de una pobre circulación, lo cual puede provocar los infartos. Por eso es tan importante que las personas que tengan disfunción eréctil hagan ejercicios, traten el colesterol y se traten integralmente. Medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias y actualidades en la medicina. Un estudio recién publicado da unos datos bien interesantes sobre la diabetes. Por lo general, se conocía que la diabetes es una condición médica en la cual se afecta la producción de insulina o hay resistencia a la insulina. Muchas personas desarrollan diabetes cuando por primera vez han presentado un cuadro gripal, ya que ciertos virus atacan a las células del páncreas, se produce una insulinitis de los eslotes del longer hand, lo cual predispone a que se produzca una diabetes por el resto de la vida del paciente. Sin embargo, un estudio recientemente ha mostrado que cuando las personas tienen hábitos saludables de vida y hacen ejercicios, mejoran hasta un 75% solamente con los nuevos hábitos saludables de vida. Recuerde usted, la medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades y noticias en la medicina. La FDA acaba de emitir un comunicado emergente y es que el uso de cigarrillos electrónicos puede afectar a los pulmones de las personas que lo usan. Los cigarrillos electrónicos muchas veces contienen aceites e inclusive vitaminas, pero el hecho es que si estas vitaminas son consumidas en forma oral serían saludables, pero las vitaminas cuando vienen inhaladas y los aceites inhalados que entran al pulmón pueden producir estragos tremendos en el parenquema pulmonar e inclusive fibrosis de los pulmones, la cual no es reversible y con el tiempo provoca la muerte de las personas. Es importante que se informe y mantenga la medicina al día. Busca un buen médico primario. La medicina, una profesión y no un negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades y noticias en la medicina. Un estudio recién hecho arroja resultados muy interesantes. El estudio participaron más de 3,000 personas durante 11 años. El estudio fue realizado con personas sometidas a la llamada operación bariátrica. Esto mostró que las personas que se realizaban una operación bariátrica y que perdían muchísimo peso, se les disminuía la coincidencia de tener un stroke, de tener un infarto cardíaco o de tener otras complicaciones en el sistema cardiovascular. Eso también muestra lo importante que es la reducción de peso y la dieta en las personas. Si usted puede hacer dieta y tener un peso adecuado, disminuyen los chances de diabetes y de stroke. Recuerde, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Ok, muchas gracias. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias en la medicina. Un estudio recién publicado en el cual se hicieron partícipes miles de personas ha mostrado lo peligroso que es darle bebidas con azúcares a los niños. También el estudio mostró que los colorantes que se le añaden a las bebidas para los niños no debe ser y puede ser peligroso. Por ejemplo, las bebidas azucaradas causan caries en las noches y los organismos que penetran en la dentina de los niños pueden causar múltiples estragos. Por eso es tan importante que los padres y los abuelos se informen de las dietas que deben llevar los niños para mantenerlos saludables, para que sea una comunidad saludable y fructífera. Recuerde usted, la medicina siempre debe ser practicada como profesión y nunca como negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias en la medicina. Un estudio recién publicado en las revistas de más prestigios en los Estados Unidos ha mostrado que el uso de medicamentos conocidos como las fluoroquinolonas, estos son antibióticos que las personas conocen como el cipro y el levacuin y la levofloxacina, han mostrado una incidencia mayor de valvulopatías en esas personas que usan este medicamento a las personas que usan otro tipo de antibióticos. Las valvulopatías se refieren a afecciones de las válvulas del corazón, en especial a la mitral y a la aórtica. Las personas deben estar bien informadas y conocer la medicina al igual que los efectos adversos. La medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades y noticias en la medicina moderna. Un estudio recién hecho este mes ha mostrado datos extremadamente interesantes con respecto a la dieta. Y es que el estudio mostró que las personas que son completamente vegetarianas tienen disminuido los chances de infarto al miocardio. Sin embargo, el estudio también concluyó que las personas totalmente vegetarianas aumenta el riesgo de strokes en estas personas. Tal vez el estudio nos habla de la importancia del balance en la vida al igual que el balance en las dietas. Por eso es tan importante que usted consulte a su médico primario y le muestre el balance y cómo deben ser tomados los alimentos. Una dieta balanceada es lo mejor. Recuerde usted, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Respira y bota el aire por la boca, completamente. Es tan importante que cuando usted acude a su médico primario, hagan una buena auscultación de los pulmones. Ya que en la auscultación de los pulmones se revelan muchísimos datos de la simiología que pueden ayudar al médico a dar un diagnóstico. En el caso del emfisema, por ejemplo, se va a auscultar que hay atrapamiento de aire en el pulmón. Se oyen los pulmones o sus ruidos son lejanos y cuesta oírlos ya que se atrapa el aire en los pulmones. También son hiperresonantes cuando se hace la percusión del pulmón. Todo esto son datos semiológicos y muchas veces no hace falta ni siquiera hacer estudios más sofisticados para dar conclusión y diagnóstico a los pacientes. Recuerde usted, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. El estetoscopio es un dispositivo que se escucha para auscultar muchísimos órganos en el cuerpo. Uno de los más importantes es la auscultación del corazón, ya que en la auscultación del corazón se pueden revelar muchísimos diagnósticos. Es importante que su médico primario lo esculte siempre. Por ejemplo, los soplos del corazón, las valvulopatías, las arritmias, inclusive, pueden ser detectadas con el estetoscopio. Este aparato fue diseñado hace muchísimos años, alrededor de más de 100 años, en París, cuando los profesores de la universidad lo diseñaron, ya que antiguamente los médicos ponían su oído en el pecho de las mujeres. Y había mujeres muy hermosas que no les gustaba que le pusieran el oído tan cerca de la piel. Pero tiene muchísima utilidad y hay que usarlo. La medicina es una profesión y no un negocio. La medicina es una profesión y no un negocio. La medicina es una profesión y no un negocio. Gracias. Gracias. Existen condiciones médicas como por ejemplo lo que es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. Estas condiciones médicas crónicas con el tiempo pudieran afectar los riñones de los pacientes y causar una enfermedad conocida como la insuficiencia renal crónica. Esta condición se caracteriza porque también afecta la hemoglobina, ya que los riñones producen una hormona la cual mantiene los niveles de hemoglobina en la sangre. Muchas personas desconocen que existen unas tabletas conocidas como las tabletas renales que ayudan a recuperar la hemoglobina en los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica. Por eso usted se debe mantener informado y buscar a un médico primario que sepa hacer su tratamiento. La medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias y actualidades a la medicina. Los centros de control de las enfermedades esta semana han emitido una actualización sobre el tratamiento del control de las neumonías. Lo cierto es que se ha encontrado mucha resistencia en los antibióticos usados anteriormente para tratar las neumonías que las personas adquieren en la comunidad. Hoy en día estas guías se están cambiando, ya que estos antibióticos que se usaban anteriormente han encontrado mucha resistencia. Se ha planeado usar dos antibióticos especialmente en los pacientes que están teniendo otras enfermedades como diabetes e enfermedades que los ponen con múltiples comorbilidades. Infórmese bien, la medicina es una profesión y no debe ser usada como negocio. Gracias. Existe un molusco conocido como el caracol africano. Esto se trata de una babosa gigantesca, el cual ha sido recientemente encontrado en muchas zonas en América, incluyendo Cuba, y es proveniente del este de África. Lo cierto es que este molusco gigante puede transmitir ciertas enfermedades bien serias. Este molusco tiene la habilidad de transmitir un parásito conocido como el estrongiloides. Este parásito entra en los seres humanos que están en contacto con la baba que deja este caracol a su paso. Puede infestar a niños que están jugando en los parques. Una vez que este parásito entra en el cuerpo humano, puede ir a las meninges al cerebro y causar una encefalitis tan severa que puede producir la muerte. Infórmese, la medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe. Trayendo noticias y actualidades a la medicina. Un estudio recientemente ha mostrado que el aceite, conocido como el omega-3, sirve para tratar las depresiones. El estudio mostró que este aceite omega-3 no se debe usar como monoterapia en las personas que padecen de depresión, sino es un coadyuvante a los antidepresivos. O sea, se puede añadir al tratamiento de la depresión en las personas que ya tomen un antidepresivo. El estudio también indica que es muy importante que los pacientes usen el omega-3 correcto. Por lo general, solamente hay dos omega-3 aprobados en los Estados Unidos por la FDA que pueden ser prescritos con receta médica. Infórmese bien con su médico primario para que tenga el tratamiento y el éxito correcto. La medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe. El Centro de Control y Prevención de las Enfermedades se ha vuelto a reunir. Esta vez han hecho un acuerdo y han determinado que no se deben hacer exámenes de orina de rutina, especialmente los exámenes que son para determinar si las personas tienen bacterias en la orina, ya que estos exámenes frecuentemente se contaminan con el medio ambiente y resultan positivos cuando en realidad son negativos y las personas terminan tomando antibióticos que no deben tomar y pueden hacer complicaciones de los antibióticos. Es muy importante que el médico sea el que ordene los análisis para que el análisis sea perfecto, efectivo y tenga una conclusión y traducción médica. Recuerde, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe. Muchísimas personas opinan y piensan que los medicamentos que no llevan receta médica no tienen efectos adversos. Y es importante que sepan que todos los medicamentos con receta o sin receta pueden tener efectos colaterales. Es importante también que conozcan que esta semana se ha advertido que un medicamento antidiarréico para las personas que tienen gastroenteritis conocido como el Imodium puede tener ciertos efectos adversos. Y es que este medicamento cuando se abusa puede causar prolongaciones en el cuté del corazón. Esto es en la actividad eléctrica del corazón y puede producir una arritmia cardíaca. Posteriormente, las personas no saben de dónde sale la arritmia, pero existen medicamentos con efectos colaterales. Recuerde, la medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el doctor Luis Felipe Felipe, trayendo noticias en la medicina. Se ha detectado un medicamento conocido como la ranitidina que contiene ciertas impurezas que pudieran causar cáncer. El medicamento en sí no es el culpable, sino son las compañías que están fabricando este medicamento, que muchas veces se fabrica fuera de los Estados Unidos para ahorrar dinero, pero viene con impurezas. La ranitidina es un medicamento que se usaba para tratar las úlceras gástricas, para tratar la gastritis, porque es un medicamento que bloquea los receptores H2 en el estómago. Pero, existen otros medicamentos que se pueden cambiar en este momento para que usted no tenga que vivir pensando si el medicamento tiene impurezas o no lo tiene. Consulte a su médico primario. La medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el doctor Luis Felipe Felipe. Los estudios recientes en la medicina han encontrado data importante en la prevención del cáncer del estómago. Y es que un estudio grande que se ha hecho con muchísimos pacientes mostró que la erradicación del helicobacter pylori, el cual es una bacteria que puede vivir en el estómago de muchísimas personas, conlleva a la disminución en la incidencia del cáncer gástrico. También el estudio mostró que la vitamina A y la vitamina C ayudan a prevenir el cáncer gástrico de alguna forma. Es tan importante mantenerse al día con la información médica y que también todas las personas lo conozcan. Si usted tiene algún síntoma de dispepsia o estomacal, vaya a su médico primario para hacer las pruebas. Recuerde, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe. Existe una condición conocida como la apnea del sueño. Esto se trata de que las personas durante la noche hacen periodos de que no pueden respirar. Estos periodos son medicina conocidos como la apnea, o sea, la persona queda breves lapsos sin poder llevar oxígeno a la sangre. Estos periodos son importantes y son peligrosos porque las personas inclusive se pueden morir. Un estudio recién publicado ha mostrado que las personas que padecen de la apnea del sueño también sufren de ansiedad durante el día, ya que la falta del sueño produce depresión y ansiedad en las personas que padecen de esto. Es tan importante que le comente a su médico primario para que sea tratado a tiempo y resolviendo la apnea del sueño se resuelve la ansiedad y también la depresión. La medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades y noticias a la medicina moderna. Un estudio recién publicado, el cual fue hecho a cabo con miles de miles de personas, mostró que las personas que padecen de artritis en las articulaciones y dolores articulares tienen muchísimos más chances y riesgos de tener un infarto o de tener un stroke que las personas que no padecen de artritis. Los resultados de los estudios le llamó mucho la atención a los científicos. Rápidamente investigaron qué está pasando. Parece ser que no es la artritis, sino los medicamentos usados para la artritis. El tipo de medicamento como el ibuprofeno, el naproxeno, suben la presión arterial y están unidos a los chances de strokes y de infarto. La medicina es una profesión y no debe ser practicada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias y actualidades a la medicina actual. Un estudio recién publicado por una de las revistas más prestigiosas en los Estados Unidos, muestra que el consumo excesivo de sal, el cual se encuentra en los alimentos y a la vez no se siente cuando uno ingiere estos alimentos, ya que vienen mascarados, puede estar aumentando los riesgos de enfermedades cardiovasculares. También el estudio mostró que de igual manera las personas cuando consumen pescado que tenga omega 3 y este tipo de ácidos grasos que vienen de los peces de aguas profundas, tienen menos riesgos de infarto que las demás personas. El ácido fólico es otro suministro importante que muestra el estudio. Recuerde usted, siempre vaya un médico que practique la medicina en forma de profesión y no en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias y actualidades a la medicina actual. Hoy en día se vuelven a reunir los expertos que hacen las nomenclaturas para la prevención de las enfermedades. Esta vez se reúnen tratando de buscar una forma de prevenir el cáncer del páncreas. Los hallazgos muestran que no hay forma específica de detectar esta enfermedad. No obstante, cuando una persona tiene algún síntoma como dolor en el epigastrio, malestar en específico en la barriga, tal vez conocido como una dispepsia, yo en mi caso siempre mando los exámenes pertenentes. Se trata de mandar un ultrasonido del páncreas o un MRI. Siempre tratar de detectar a tiempo. Recuerde usted, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades a la medicina moderna y a la medicina actual. Un estudio recién publicado mostró que hay un alergeno que puede pasar desapercibido y que puede estar afectando a millones de personas en los Estados Unidos. Los científicos comprobaron que la semilla que está sobre el pan, conocido como la semilla de sésamo, pudiera estar causando alergias y las personas no se dan cuenta que esas alergias en las mañanas, con los ojos enrojecidos, irritados, las rinitis alérgicas, las secreciones nasales y otras enfermedades que salen en la piel pueden ser causadas por esta pequeña semilla. Es importante que acuda a su médico primario. Existe un examen en la sangre para detectar esta alergia y usted no sufra más. La medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades a la medicina moderna y a la medicina actual. Las diarreas, cuando persisten más de cuatro semanas, debe usted saber que no es normal. Cualquier persona que esté teniendo un tránsito intestinal activo por más de cuatro semanas produciendo diarrea, es importante que acuda a su médico, ya que hay ciertas condiciones médicas que pueden producir esto. Entre estas están las personas que pueden tener los parásitos intestinales. Por eso es importante hacer una prueba de estos parásitos y protozoarios que pueden producir las diarreas. También hay condiciones médicas autoinmunes que pueden producir diarrea, como son el spruce ilíaco. Y también es importante que todos los que han tomado antibióticos pueden tener diarrea por más de cuatro semanas. La medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Hola, les habla el doctor Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades a la medicina moderna. Un estudio recientemente ha mostrado que un medicamento que se descubrió recientemente para tratar la azúcar, o sea la diabetes, no es tan malo como se pensaba. Este medicamento moderno, en vez de producir más insulina por el páncreas, lo que hace es arrastrar el exceso de azúcar que está en la sangre y pasarlo a los riñones, de forma que el medicamento elimina el exceso de azúcar en la sangre a través de la orina. Esto causó mucho miedo en la comunidad científica y en la comunidad de los pacientes, pensando que el medicamento podía causar infecciones urinarias. El estudio moderno muestra que eso no es cierto y que las infecciones urinarias no son más frecuentes. La medicina, una profesión y no un negocio. Hola, les habla el doctor Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades y noticias en la medicina moderna. Existe una condición médica muy propia en los Estados Unidos, que es conocida como la enfermedad de Lyme. Esta enfermedad se transmite a través de la picada de una garrapata en la piel. La garrapata infesta a las personas o sus víctimas con una condición médica la cual se caracteriza porque sale un rash en la piel. Este rash tiene una característica principal y es que es un rash migratorio. O sea, hoy se encuentra en una parte del cuerpo y mañana migra hacia otra parte del cuerpo. También se acompaña de artritis, dolores articulares y fiebre. Lo cierto es que los científicos han encontrado una forma nueva de diagnosticar esta enfermedad a través de la sangre. Los laboratorios ya están disponibles y la cura está disponible. Recuerde, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias y actualidades a la medicina actual. Un estudio recién publicado en una revista bien prestigiosa de medicina en los Estados Unidos muestra que aunque el consumo de café moderado puede evitar las migrañas, El estudio ha arrojado que el consumo excesivo de cafeína y de café puede exacerbar las migrañas. Es muy importante que conozca esto ya que hay muchísimas personas que padecen de estos dolores de cabezas, los cuales son desbastadores. También es importante que conozca que cuando padece de migraña no solamente tiene acceso al Tylenol o Naproxeno, sino hay medicamentos diseñados específicamente para cortar la migraña. Recuerde usted, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades a la medicina moderna. Los perros es el mejor amigo del hombre. Los perros han ayudado a muchísimas personas y a veces les han salvado la vida. Perros que han salvado la vida a personas atascadas en la nieve. También ayudan a los ciegos a caminar cuando las personas no ven. Otras veces han ayudado a niños en los hospitales. Y también se han usado para los pacientes diabéticos, ya que los perros pueden olfatear y prevenir las hipoglicemias en el diabético. Es importante si usted tiene un perro que sepa que hay ciertas meriendas que pueden estar causando salmonela a estos animales. La merienda conocida, que sale con unas orejitas de puerco en el mercado, está asociado a la salmonela. Y esto se le puede pasar a las personas e infestarlas. La medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo actualidades y noticias en la medicina actual. Un estudio recién publicado por revistas prestigiosas de medicina en los Estados Unidos, han mostrado que cuando las personas se sienten exhaustas, cansadas, extremadamente fatigadas y en especial desmoralizadas, los riesgos de una fibrilización en el corazón, o sea, una arritmia cardíaca, aumentan y son verdaderos. Antiguamente se decía, tienes demasiados problemas, ten cuidado con el corazón. Esto es cierto y está comprobado científicamente. Cuando se sienta así, por favor, acude a su médico. Puede encontrar refugio, asilo y asistencia en un médico que le importa. La medicina siempre debe ser usada como profesión y no como negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias y actualidades en la medicina actual. Un medicamento conocido como el Lorcaserin era extremadamente prometedor. Este medicamento prácticamente se le ha llamado la última Coca-Cola del desierto, ya que es un medicamento nuevo que promete la pérdida de peso. Sin embargo, recientemente que se comienza a usar, se ha detectado que existe una posibilidad entre este medicamento y el riesgo de cáncer. Les recomiendo a todos los pacientes que quieren perder peso, siempre tratar de hacerlo en una forma natural, con dieta y ejercicio. La dieta puede ser explicada en su médico primario, con vegetales y abundante pescado, omega-3, salmón cada vez que usted pueda. Recuerde usted, la medicina es una profesión y no debe ser abusada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias e información a la medicina actual. Las autoridades han informado a la comunidad médica que estén alertas, porque en una ciudad conocida como la ciudad de Wuhan, ha habido una crisis de un virus que se está propagando por el mundo entero, especialmente en todos los viajeros y en las aerolíneas y en los aeropuertos de diferentes partes del mundo. Este es un virus de tipo coronavirus que afecta las vías aéreas superiores, causa extrema fiebre y causa tos. Si usted ha viajado recientemente o usted tiene una condición médica seria, no debe viajar en estos momentos. También es importante que consulte a su médico primario para que tenga su salud importante en su lista. Recuerde usted, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias y actualidades a la medicina moderna. Este mes se acaban de publicar las últimas guías terapéuticas para el uso de la testosterona en los hombres de la tercera edad. Si bien se conoce que con la edad los niveles de testosterona pueden estar disminuyendo en los hombres, también se sabe que la testosterona tiene ciertos beneficios. Como por ejemplo, la testosterona ayuda a disminuir la disfunción eréctil en el hombre. También ayuda a mejorar la memoria. Aumenta la energía en el hombre. Aumenta la agudeza visual y la masa muscular. Pero también tiene efectos colaterales, como por ejemplo, aumentar el PSA de la próstata. Y también puede causar coágulos en la sangre. Por eso es importante que acude a su médico primario. La medicina es una profesión y no un negocio. Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo noticias y actualidades a la medicina moderna. Un estudio recién publicado en una de las revistas más prestigiosas de medicina de los Estados Unidos, informa que las personas que combinan el uso del cigarrillo electrónico con el cigarrillo tradicional tienen un aumento muy fuerte de los chances de tener un stroke, o sea, un accidente cerebrovascular. Es tan importante que las personas conozcan esto para que sepan los riesgos que contienen ambos tipos de cigarrillos y que la unión de ambos potencializa los eventos cerebrales. Recuerde usted, infórmese bien. Tenga asesoría de su médico primario. La medicina es una profesión y no un negocio.